¡Hey! Hola amigos de tu canal. Hoy os traigo un vídeo que he realizado en la vía ferrata el canal de las damas, con un grupo de montañeros y montañeras. Espero que os guste el vídeo. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Y recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle a like o suscribiros para seguir haciendo vídeos como este. Un saludo desde tu canal.